¿Qué es lo que se llama José Luis Beato? ¿Qué es lo que se llama José Luis Beato? ¿Está creciendo, está estable o está bajando su actividad? La Ciudad de México, en este momento, 9 millones de personas, es una de las principales economías de Latinoamérica, comparable con muchos países, es del tamaño de Perú o algo así. Este tipo de ciudades crece, crece por tendencia, la población se acumula cada vez más en las ciudades, y ciudades como la Ciudad de México, que tiene un montón de servicios educativos, de salud, el tema de la burocracia, es una ciudad que tiene que crecer, si lo hacemos bien crecerá mucho, y si no lo hacemos también, crecerá un poco menos, pero va a crecer. ¿Cuántos mercados tiene la capital de la República Dominicana? Bueno, a la Secretaría de Desarrollo Económico le toca la supervisión de los mercados, son 329 mercados los que tienen mercados públicos. Públicos. Ahora, dentro de ellos hay también la economía informal, que se manifiesta en los tianguis, en los diferentes mercados sobre ruedas que hay, que me imagino que también es otra actividad colateral, que es muy importante. Bueno, el comercio en vía pública es a lo que te refieres, sí, es muy diversificado. De hecho, hay muchos mercados que creemos que son mercados, pero no están en esta lista de 329, los llamamos concentraciones de comerciantes. Y, por ejemplo, una muy conocida, que es el mercado de las flores de Xochimilco, enorme, ¿no? Enorme. Es una concentración de comerciantes, no es un mercado. Pero cuando hablamos de economía informal, estamos hablando de un mundo, no solamente del comercio en vía pública. Esa es una pequeña parte, una parte de la problemática. Ahora que se presentó toda esta problemática de la contaminación por incendios y por todo lo que tú quieras, aquí en la Ciudad de México, que tuvimos condiciones muy difíciles, que incluso ameritó que Claudia Sheinbaum sacara este plan de doble cero y todo eso que ya sabíamos, yo le pregunto, José Luis, hay mucha industria alrededor de la capital de la República Mexicana que mucha de ella opera en la noche para que no se vea que contamina. ¿Es muy grave este problema o lo estoy exagerando? Pues, mira, no es lo mío ambiental, lo mío es lo económico, pero lo que oigo, lo que estoy viendo. Pero la expresión de la industria. No, esta problemática de tu comentar no es tan grave. Por supuesto que tenemos zonas no tan lejos de la ciudad, pero no dentro del valle, como son Tula y demás, que está ahí la refinería, las cementeras que están en ese lugar, que sí emiten mucha contaminación. Y cuando los vientos soplan de allí para acá, pues ni modo, nos llega un poquito de allá. Nos llega un poco. ¿Y esto se concentró en los últimos días y trajo por consecuencia? Fue una situación irregular a nivel país, incluso. Un anticiclón irregularmente grande, junto con una cantidad de incendios irregularmente elevada y los vientos soplando en esta dirección. Y no fue solamente la Ciudad de México, fueron muchas ciudades las que tuvieron una contingencia ambiental elevada en esos días. ¿Registras crecimiento e inversión en la Ciudad de México en este tiempo? ¿O la gente todavía está encandilada con este cambio de régimen, a lo mejor esperando a ver qué es lo que pasa y sobre lo que pase, entonces, obrar en consecuencia e invertir o no, retirar el dinero? Sí, tal cual lo comentas. El cambio de administración no ha sido fácil. Se hizo un recorte fuerte de gastos. Se hizo unos cambios fuertes de estructura para podernos acomodar a los retos que tenemos ahora como ciudad. Y eso, hasta que toman las riendas, se lleva un tiempito. Y tenemos una cantidad elevadísima de intención de inversión. Pero, como tú bien dices, están esperando algunos a que haya ciertas señales. Y, sobre todo, yo considero que una de las señales es el inicio de toda la obra pública que tenemos que hacer en esta ciudad. El presupuesto, que es de 250 mil millones, se rehizo, se rediseñó para generar mucho más dinero a obra pública. Y ya están por empezar, bueno, ya están empezando las obras en la central de Abasto, la parte de Ceilán, de todo Vallejo y otras muchas obras que se están haciendo en la ciudad. Hay muchos, nosotros los llamamos corredores, pero son proyectos que ya están en mancha y que algunos de ellos van a empezar ya en estos días. La inversión va a subir a 40 mil 800 millones de pesos. De una cantidad que estaba entre 10 y 15 mil. O sea, se está prácticamente triplicando la obra pública. Y yo creo que los inversores están esperando a esas señales de estabilidad. ¿Cuando me hablas de obra pública, me hablas de infraestructura para la movilidad o me hablas de...? Movilidad, agua, estructura también social. Se están haciendo 300 centros de integración social que se llaman Pilares. En las 300 colonias más deprimidas de la ciudad, en la ciudad hay 1.850 colonias. Las 300 más deprimidas se está poniendo un pilar en cada una de ellas, que es un centro donde se va a dar atención a la sociedad del entorno. Y esto también es una obra. Digamos que se está direccionando la obra sobre todo a agua, movilidad. Y bueno, pues tenemos que atraer la inversión porque de todos modos, por cada peso que nosotros podamos poner de obra pública, aunque sea récord prácticamente lo que se pretende tener en estos años, de todo modo la inversión privada es muchísimo más que lo que nosotros traigamos como obra pública. Ahora mira, para ti el lenguaje con la inversión privada no es un lenguaje que ignores. No solamente no lo ignoras, sino que a ti no te ignoran porque la gente te conoce en el sector empresarial. Te conoce muy bien. Has estado al frente de organizaciones empresariales aquí en la capital de la República Mexicana y en el directorio, digamos, a nivel nacional y la gente te conoce como referente. Me imagino que te estarás reuniendo con ellos constantemente para decirles vénganse para acá y les metes en un grado de hipnosis para que se fijen en la capital del país. Sí, pero el empresario no se deje notizar. Lo que quiere es retorno de inversión. Claro, está bien. Ahora, con todo esto yo creo que se puede lograr. Sí, mira, el día que entramos a la que entré a la administración, el día 6 de diciembre, el día 5 fue el día de la toma de protesta, formé cuatro consejos consultivos. Uno de ellos con los líderes de las principales asociaciones de las ciudades empresariales. El segundo con las incubadoras Startup, Falab. El tercero con financieros. Están ahí microfinancieras, pero también están Sofomes, están Sofipos, están diferentes fondeadores de proyectos y la cuarta con un equipo que estamos haciendo para clústerizar la economía. El país va avanzando rápidamente en materia de clústeres, de cadenas de valor y nosotros en la Ciudad de México estamos muy atrasados en eso. Entonces, el día 6 de diciembre estaban montados los cuatro consejos consultivos y yo he venido reuniéndome con ellos mes con mes y, por supuesto, todos los días recibo empresarios que están preocupados, están preocupados porque en algunos casos ha habido una revisión fuerte de los proyectos que se tenían contemplados hacer en la pasada administración y no hemos conseguido, en algún caso, poner en marcha ya estos permisos y hacer que las obras empiecen a fluir. Otros también con intenciones de inversión y otros hablándonos de inversiones que ya tienen previsto hacer y que van para adelante. ¿Cuál es el proyecto solar? Sí, la Ciudad de México se tiene que transformar en lo energético. Por supuesto, no tenemos ni la más remota intención de conseguir ser autosuficientes porque esta ciudad, con todo el sol que le cae, tiene un consumo energético tremendo. No somos productores de energía, pero sí somos los mayores consumidores del país en energía, en todo tipo de energéticos. Entonces, estamos poniendo un plan muy ambicioso para mostrar que tenemos un interés por el tema de las energías alternas y de las energías limpias. Y no solamente va por el lado de lo fotovoltaico, en donde tenemos la intención de instalar varios millones de metros cuadrados de paneles. De hecho, ya hay un proyecto que está avanzado en la central de abasto, son 350.000 metros de paneles. Vamos a colocar 300 edificios públicos también. Y estamos ahora viendo las formas de financiamiento que tienen que venir por parte de la iniciativa privada. Pero no solo eso, también el tema del reciclaje de la basura, que tiene un componente también que se puede tratar y que puede ser una aportación energética. Así que estamos tratando con muchas otras cosas y sobre todo una de las cosas que más nos inquietan y en la que más estamos trabajando, junto con Andrés Lalluz, el secretario de Movilidad, en conseguir que la ciudad sea, en cuanto a la movilidad, al transporte, sea más eficiente energéticamente. Entonces, estamos privilegiando el tema de, sobre todo, aquellos medios de comunicación que llevan menos energía por kilómetro por pasajero, que es el metro, que es el trolebus. El trolebus se le está metiendo una inversión fuerte y, sobre todo, también la electrificación del transporte y conseguir fuentes de energía más económicas y menos contaminantes. Y meternos a proyectos renovadores. Yo, por ejemplo, los chinos están haciendo una labor extraordinaria en movilidad de su gente. Digo, allá hay nada más 1.500 millones de seres humanos, pero, ¿cómo están moviendo el transporte público, un transporte público eficiente? Cuando yo empiezo a ver, yo sé que no es de tu parte, pero cuando yo veo que entramos con dobles, no circulas y cosas de esas, en realidad lo que tendríamos que tener, y yo creo que todo el mundo lo vería con muy buenos ojos, como en Europa, como en Asia, el transporte público de calidad y de rapidez, yo creo que sería algo mucho, muy bienvenido, en una retícula que se pudiera hacer para que nos moviéramos de una manera más ágil en esta ciudad capital. Sí. Bueno, lo que vemos de los chinos es lo que nos muestran y realmente es una cosa muy eficiente y que hay que tomar ejemplo de ellos en muchos de los temas. Pero también es cierto que las ciudades de China son de las más contaminadas, si no las más contaminadas del mundo. Y que tienen una problemática similar a la nuestra, nada más ver desde aquí el paisaje que tiene, es tan maravilloso y a la vez monstruoso. De aquí te veo diario, todo lo que te veo. Sí. Por ahí ando. Por ahí ando, sí. Sí, pero yo creo que la Ciudad de México concentra la actividad, tal vez como ningún otro país en América Latina, la capital del país sigue siendo la caja de resonancia de todo, lo bueno, lo malo, lo regular, todo. La Ciudad de México es, digamos, es un centro neurálgico fundamental. Con todo ello pienso que aquí el incentivar incentivar a la iniciativa privada para que le meta a proyectos, digo, con esta rentabilidad y este retorno que, pues, por supuesto que esperaría cualquiera, pero que si le damos con imaginación un sentido de modernidad y de evolución a la capital de la República Mexicana, la podríamos ser un ejemplo para todo el mundo. Sí, así es. Nosotros estamos visualizando la Ciudad de México como una ciudad de la tecnología, de la innovación, de la investigación, del desarrollo, y tratamos de hacer ver a las comunidades nacionales e internacionales de científicos y empresas de investigación, empresas de alta tecnología que vengan aquí a ubicarse. Estamos ahora con un programa muy fuerte para el desarrollo de Vallejo, son 300 hectáreas. Tenemos que hacer un plan de incentivos también para el lugar, para que sea más atractiva la inversión, pero ya llevamos trabajando, pues, desde antes de la toma de protestas, ya llevamos casi un año trabajando en cómo visualizamos a Vallejo como un lugar en donde se establezcan las universidades de punta, un lugar donde se haga investigación y desarrollo. Pues, no solo ahí, hay muchos otros polígonos industriales que se tienen que desarrollar en la Ciudad Granja de México, en la Iztapalapa hay varios. Así que, como te decía al principio, estas ciudades son muy atractivas en materia de inversión. La Ciudad de México está considerada entre las 10 ciudades más atractivas del mundo, porque aquí se tienen a los investigadores, aquí están las mejores universidades, el mayor número de ingenieros, de investigadores, y entonces para las empresas de aquí consiguen esa materia prima que necesitan, que es el material humano altamente capacitado. El talento. Sí, el talento. Así que esperamos poder hacer una ciudad atractiva para todo esto, y que dentro de unos años la ciudad se vea como una ciudad de la innovación y del desarrollo. Yo tengo mucha esperanza en que una ciudad como esta, que ha sido el prototipo de mucho de lo que pasa en América Latina, de un enclave en donde, digamos, la modernidad yo creo que tiene una cabida, se le da, y que con agilidad y con imaginación y con compromiso podríamos cambiar la fisonomía de esto que a veces se ha convertido tan caótico, todo este desarrollo irregular, José Luis, que tú sabes, se ha propiciado con grupos políticos que de repente, yo recuerdo allá en mi niñez, cuando decía don Ernesto Pedro Uchurto, a partir de aquí ya no va a haber desarrollo para el sur, que era el periférico. Y no le hicieron caso. No, nunca pasó, y además cuando no era por la vía de la iniciativa de las propias autoridades, era bronco el desarrollo, entonces se dio y se dio, y vemos cómo está la Jusco, y vemos cómo está la Cuarta Dínamo, y vemos cómo está todas las faldas del Tláhuac, en fin, todo lo que se ha desarrollado de manera extralegal, para allá arriba, para la zona, digamos, de la salida, pues todas las salidas, dime cuál no, la salida a Pachuca, la salida a Querétaro, la salida a Cuernavaca, la salida a Puebla, le damos una cosa espantosa, pero, pues esta es la realidad, y sobre ellas, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, y darle un sentido a una ciudad que, espero que recupere, entre otras cosas, la calidad, para vivir en una ciudad, pues que, hoy es compartida por nueve millones de personas, más lo que se junta, de toda la periferia, que viene aquí a hacer su actividad. Sí, la Ciudad de México es increíble, es apasionante, tanto para bien, como para mal, es un monstruo, es enorme, y los problemas que se tienen en la ciudad, son tremendos, en materia de agua, es una cuenca atmosférica cerrada, en donde tenemos, pues la problemática, que se nos da algunos días del año, tenemos unos problemas de movilidad tremendos, pero tenemos unas oportunidades increíbles, la Ciudad de México es súper atractiva para el turismo, porque tenemos aquí, la mejor arquitectura, tenemos cerca volcanes, pirámides, estamos en un lugar maravilloso, pero sobre todo, el clima que tenemos, todo el año, porque hay épocas del año, pues por ejemplo, Nueva York, Frankfurt, pues está congelado, tres, cuatro meses al año, aquí tenemos un clima maravilloso, todo el año, pero hay algo más allá que eso, que es la gente, tenemos una gente excelente, maravillosa, súper comunicativa, amable, y eso atrae mucho del turismo, y bueno, cuando hablamos del turismo, hablamos del turismo en un montón de facetas, no solamente el que viene a visitar, y a conocer, más de cinco mil restaurantes de primer nivel, y más de cincuenta mil lugares, donde se puede comer en la ciudad, pero no solamente eso, el tema educativo, hay turismo que vienen a estudiar, a hacer sus carreras, a hacer sus pogrados, a tratarse en materia de salud, vienen hasta del exterior, y hay que darle los servicios acá, turismo de convenciones, es una oportunidad enorme, y me puedo seguir con diferentes formas de turismo, que se puede hacer en... Pedro, Pedro y Secretario, fíjate que la Ciudad de México, podría convertirse en un punto de lanza, porque se aprobó en la Asamblea Legislativa, una iniciativa, Pedro, que podría pasar pronto al país, y esto es el no uso de bolsas de plástico, de todo material de plástico, y me llamó mucho la atención, porque una persona que vive por mi casa, vende globos, y le dijeron que ya también los globos, van a estar prohibidos, en esta capital de la República Mexicana, y me decía, oye, ¿cómo es posible? Si la Ciudad de México es la tradición de la Ciudad de México, pues es el globero, ¿no? Entonces, esto es así, así se va a aplicar, tanto la bolsa de plástico de los supermercados, como todo material de plástico, incluidos los globos. Sí, estamos entre dos extremos, que pasan en muchas facetas de la economía, y es, el primero preparas a toda la industria, a toda la sociedad, para hacer un cambio, o haces el cambio, y luego, pues, aceleras todos los procesos. Esto fue algo que se sabía que venía, porque además viene a nivel mundial, el tema del no uso de los plásticos, de un solo uso, pero, si nos agarró, pues, ahora que tenemos que hacer una gran transformación, porque hay fábricas de plástico, que se van a quedar sin empleo, y por otra parte, se van a generar otros empleos, entonces hay que apoyar a los que van a generar bolsas reciclables, pero, porque si no lo hacemos bien, por lo que nos vamos a ver obligados, es a importar parte del material, y eso es lo que no queremos, sino que hay industria local. Además, eso está bien. Son cambios fuertes, sí, pero es un reto, y había que hacerlo. Sí, eso es fundamental, porque si se usan bolsas de plástico en el súper, es en esta Ciudad de México, una de las principales fuentes de contaminación, de un plástico que tarda años. Y los que somos mandilones, que nos llevan al súper, y que nos damos cuenta de que ese cambio se da. Por eso tú y yo lo sabemos muy bien, cuántas bolsas usan. Yo también voy al mercado. Pues, a mí me entusiasma que hay gente como tú, José Luis. Gracias. Gracias. Como ahora, en tu calidad de servidor público, como un hombre que estará al frente de todo el desarrollo económico de esta ciudad capital, que tenga esto un sentido de responsabilidad, de sostenibilidad, de una relación dentro de lo que es el desarrollo comunitario, que nos dé una calidad de vida. Miren, todos los seres humanos lo que pretendemos es vivir en un lugar en donde haya seguridad, en donde haya trabajo, en donde haya armonía, en donde haya bienestar, en donde haya, pues, este, lo que pretendemos y hemos pretendido históricamente los seres humanos. No es que estemos buscando algo nuevo, es que lo que estamos buscando es que lo que esté, se sostenga y tenga esto una viabilidad presente y futura. Y aquí hay un hombre como José Luis Beato, que al frente de la Secretaría de este Desarrollo Económico para la Ciudad de México, estará siendo una marca. Para todas las personas que me están escuchando en los Estados Unidos, que quieren invertir aquí, o personas que de todo el país me están escuchando y quieran invertir aquí, este es el hombre, hay que buscarlo a él. Se llama José Luis Beato, está encargado de analizar estos proyectos y de darles viabilidad con una idea. Este hombre sí es honesto, o sea que no va a llegar a esquilmar nada y va a promover para adelante cosas que yo estoy seguro van a ser en beneficio de la sociedad. Ese es un servidor público y por eso está aquí sentado. Gracias José Luis por tu presencia aquí. Muchísimas gracias Pedro, muy honrado con este comentario, estos comentarios que estás haciendo, y desde luego sí al servicio de la ciudadanía, de los inversores, y aquí siempre que me invites estaré contigo. Pues yo, mira, por pocas personas pongo las manos al fuego, tú eres una de ellas. Muchas gracias. 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 Gracias.